Hola que tal a todos chicos, Riquel habla, seguimos con Legend of Dragon, bienvenidos hoy al siguiente episodio, episodio número 13 Bueno, lo dejamos en Loan, en el episodio 12, episodio anterior, perfecto, salimos de allí, conocimos al siguiente personaje del juego, Hatchel, el admirable y amigable Hatchel Y bueno, pues, vamos a ver, no se si revisamos un poco sus condiciones, yo creo que si, verdad, dimos un poco sus añadidos, solamente tiene este, son 6 en total Es un guerrero, bueno, bastante, a ver, guardar, no, bueno, un guerrero, un luchador mejor dicho, bastante efectivo, muy bueno sin duda Así que, en los siguientes capítulos, bueno, empezando desde ya, pues, vamos a intentar llevarlo, chicos, vale, para que suba el nivel, suba el nivel sus añadidos también y demás Vale, bueno, entonces, el siguiente destino es, Ellena, así que, vamos hacia allí y a ver que pasa, chicos, en este capítulo Seguramente, bueno, en este episodio, pues, vamos a ver una de las mejores secuencias de la historia de los videojuegos, bueno, de los RPGs, mejor dicho Al final del episodio, supongo yo, no se si antes lo cortaremos, espero que no, porque esa secuencia quiero incluirla en este, en este capítulo, vale, así que no os perdáis No mováis el sitio, porque, antes de que acabe el episodio, porque vais a ver una de las secuencias Vamos, que marcan mucho, ¿no? Ahí va, bloqueo ya, bloqueo de por medio, tío A ver, Labi, a ver, a ver, tío, es que ese bloqueo ahí Como que muy mal, ¿eh? No me gusta Esto ya, tío Bueno A ver, lo que sé es cierto, no sé en lo que va a durar el episodio, chicos, vale, y supongo que lo que lo estáis viendo Pues, bueno, ya sabréis la duración, ¿no?, del episodio Pero yo que estoy grabándolo en directo, pues, no sé exactamente cuando Cuanto va a durar, pero bueno Ya lo veré, supongo cuando Corte el episodio, pero bueno Que nos fijas, perdigón Una magia Elemento tierra, creo que es eso Bueno, a ver, venga Ahí, hiena Vamos a dar, no huyas, tío Entra Con dos cojones ahí, vamos A ver Vale Bueno Los que habéis seguido la serie desde el capítulo 1 de esta zona Ya sabéis cómo es, ¿no? Aunque ahora vais a ver que Bueno, es un poco más amplia Gracias a que tenemos la posibilidad de Explorar nuevas zonas Nuevas zonas, nuevos caminos, nuevos cofres Y demás Ahí va Laviz Toma ya, tío Qué bueno Gracias Este Laviz Qué macarra, tío, ¿no? Joder Menos mal que esta vez No hemos tenido que Que colarnos Detrás del camión A ver Aquí tenemos al Rey Albert El principal objetivo Vale A manos de Frohegel Situación un poco incómoda, ¿eh? Ojo Qué bueno soy, ¿verdad? Dejo que veas el sol antes de morir Di algo ¿Qué quieres que diga? Frohegel Está ahí esposado, tío Lo tenéis ahí esposado Muerto de miedo Al pobre Eres un desalmado, tío A ver, Frohegel No tengo por costumbre Hablar con hombres vulgares ¿Sabes? O sea, sé contigo Pues vas a morir A manos de esos hombres vulgares Al menos No estás solo Esos tipos de vale O sea, nosotros Irán después de ti Eh, tío ¿Y tu promesa? Me prometiste que no Ibas a hacer daño a nadie No sabía que Duel Fuese tan despedado Solo queremos tu cuerpo El resto me da igual Ojo, ¿eh? Solamente quieren el cuerpo Ojo Un tío un poco Un poco sádico, ¿no? El Frohegel este Joder ¿Qué cojones hará con su cuerpo, tío? Vale Bueno Puede que te tengan guardadas Las estrellas, perdón Pero no podrás verlas Porque tanto las estrellas Como tú Habrís desaparecido Al salir el sol Venga, que sí Muy bien Buen piropo Gracias Vale Cambio de bando Podemos incluir a Asana Que va a ser que no Vamos a dejarlo Bueno, sí Como estaba antes, ¿no? Hatchel La bici Dar Asana y Rose Pues, uff Vamos a dejarlas de momento Sí, en el banquillo Que chupen banquillo Bueno A ver Un guardia Tenemos aquí Pues sí Vamos a combatir ¿Por qué no? A combatir Venga Esta cena, bueno Está exactamente igual que La primera vez que la visitamos ¿No? Está llena de guardias Así que Está llena Pero llena de guardias Así que, bueno Habrá que despejarlo poco a poco Con paciencia A ver, Laviz Querido mío Si hacemos contigo el ataque Al completo Venga, ya voy Vamos, vamos Una por aquí Vamos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ha salido completo, tío Joder El primero El primero, tío Qué bueno No ha estado mal, ¿eh? Uff Pero Me da a mí que hacer Más ataques seguidos Completos No va a ser tan fácil ¿No? Vale Buen golpe Hatchel Para un puto Botón que tienes que pulsar Voy y lo fallo, tío A ver A ver Vamos, Laviz Bloqueo Cuidado Bloqueo Vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos Te tengo Te tengo Vale, no está mal, ¿eh? No está mal El caso es que no sé cuántos golpes hemos realizado ya con el Javi Para intentar hacerlo completo, ¿no? Más de 10 Creo que Desde que lo hemos obtenido Yo creo que sí, ¿no? 10 golpes Uno completo No está mal Bueno, dos No está mal, ¿no? Es un paso, es un avance Pero bueno A ver qué nos cuenta este No podrán llegar al último paso Piso Perdón, con vida Venga, que sí Muérete Joder, has quedado a plomo, tío Has quedado con gusto Te ha gustado Y cómo ha caído y todo Hostia Bueno, a ver Revisemos Dos de 20 Vale A ver Quiero Bueno, un detalle importante Porque ya veo que se puede conseguir Según estoy mirando Vamos a ver Si os fijáis Laviz Bueno, como ya estamos Viendo anteriormente Pues tiene 5 Añadidos en total, ¿vale? El último Bueno, no se consigue Bueno, precisamente Su segundo nivel, ¿vale? Se consigue Lo que es aumentando El resto de añadidos Al máximo Es decir Hay que subir al nivel 5 O hacer 80 golpes Con arpón Bastón giro Tijón de varas Y danza viento, ¿vale? En ese momento, pues Laviz alcanza el último añadido Que es, si no me equivoco Tormenta flores, ¿vale? Eso sí Es un añadido potentísimo Especialmente fuerte A su vez que difícil Como la madre que lo parió ¿Vale? De completar Si este es difícil Danza viento Pues el último ya es Vamos, mortal Para hacer Es muy difícil, ¿vale? Los últimos añadidos Son los más complicados Pero bueno A su vez los más fuertes Eso sí Pero bueno Si queréis conseguirlo Sí, ¿por qué no? Se puede conseguir, ¿no? En esta parte del juego Aunque es muy pronto Eso sí Y bueno Seguramente, pues Va a haber que requerir Estar aquí mucho tiempo ¿Vale? Combatiendo Para subir Todos los añadidos Del aviz al máximo Pero bueno Si lo intentáis Pues La recompensa Es esta, ¿vale? El último añadido Chicos Es un reto, ¿no? Es un reto bastante útil Y algo difícil Conseguirlo en esta parte Pero bueno Y para los demás Los últimos añadidos Para los demás personajes Pues es igual, chicos ¿Vale? Esto no cambia A ver Vamos ahí Vamos ahí Te tengo Te tengo Te tengo, tío Vale Bueno, no está No es tan difícil, ¿no? Ya os dije que, bueno Los añadidos En general Todos, pues Algunos que son Los difíciles Si se practican un poco Pues A la larga Como ya veis Se cogen fácil El truco, ¿no? Otra vez, tío El fallo Venga ya Acierto, sí Si no, acierto uno Venga, tío A ver, Hatchel Querido, venga Ahí Muy bien Venga, el hábit Te habéis pirado Venga Vamos ahí Venga, vamos Venga Estupendo Vale Qué guay, tío Muy bien Te veo ahí un poco Un poco subidito, ¿no? Con los añadidos Qué bien los haces Hostia puta Muy bien, pues Como os decía Los últimos añadidos De todos los personajes Se consiguen así, ¿vale? Subiendo el resto Al nivel máximo Chicos, nivel 5, ¿vale? 80 golpes Que son los necesarios Para alcanzar ese nivel No subáis más No llevéis al tope Que son 99 Porque no es necesario Pero bueno Si queréis huirlos Pues allá vosotros Pero bueno El nivel máximo Son 80 golpes Vale, a ver Un segundo Espérate Se supone que es por aquí ¿Verdad? Vale Vamos a hacer una cosa Como seguramente Hay zonas nuevas Por explorar Antes de continuar Vamos a Intentar hacer esto ¿Vale? Vamos a A ver, por ejemplo ¿Por aquí qué hay? ¿Esto qué es? Ah, vale Otra vez tú Pero ¿Por qué haces ese ruido? Venga, tío No me cuentes nada Si ya sé que tú No eres de 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 los míos Tú llamaste la atención Nada me va a llegar aquí Por tu puta culpa Me pillan los guardias, tío Así que Si me hace ruido Te perdono la vida Bueno Por aquí Vamos a ver Cofre Con nada Porque está abierto Bueno A ver La importancia Ahora que me fijo De los cofres De cogerlos ahora Chicos Pues es Bueno Muy útil ¿No? Especialmente útil Por un accesorio Que se consigue aquí Bueno Que realmente es un anillo No es un accesorio Pero Bueno Ya me entendéis ¿No? Es una Un anillo ¿Vale? Que al equiparlo Es anillo terapia Si no me equivoco Si no voy mal ¿Vale? Pues Lo que hace es que Al equiparlo El personaje aumenta La vida Al entrar en Digamos en acción ¿Vale? Le recupera un 10% De vida Cada vez que el Personaje pues entra en acción ¿Vale? Es como si Bueno Ejecutáramos el Comando de defensa Solo que en vez de Ejecutarlo Pues se recupera De forma automática El personaje Vamos No ejecuta ese comando No hay que Confundirse con esto ¿Vale? Simplemente recupera vida Y ya está Porque ya sabéis que La función del comando de defensa Es Bueno Recuperar vida Y defenderse ¿No? De los ataques Vale Por aquí muy mal Esto está Esto está plagado Tío Nada Pues eso Este anillo Recupera vida Chicos Algo muy útil ¿No? Vale A ver Un cartel ¿Esto qué es? ¿Qué cartel es este? ¿Quién ha puesto esto aquí? Fuera de servicio Ni se te ocurra Ah, vale Qué amable El que ha puesto esto aquí ¿No? Pero ¿Se subo? ¿Qué pasa? A ver Ah Vale, vale Parece que está cortado A ver Está cortado El que está tirando De la cuerda No tiene fuerzas Tío Bueno A ver Por aquí Me da ni que tampoco hay nada Me ha visto Me ha visto A correr A correr A correr A correr A correr A correr Ahora Hacia abajo Bueno Bueno, otra cosa Si buscáis aquí Polvos estrella Bueno, en la descripción seguramente Como ya es habitual Pues os pondré Todos los objetos Que vamos cogiendo ¿No? Pero Si no me equivoco Aquí no hay ningún polvo de estrella ¿Vale? Así que no esperéis Coger ninguno Porque no hay Objetos sí Pero A ver Que me ves Tío Venga Vaya Vigilante Está estrecho Bueno Pues eso Polvo de estrella Por ahora no hay Chicos Aquí vale Así que A ver Ojo ¿Escucháis? Ojo A ver ¿Escucháis de fondo? Lo mismo que yo Están azotando a alguien Tío Que perverso ¿No? Como mola Tío Hostia Bueno A ver Pues ahora sí Por aquí Vale Tenemos varios caminos Lo primero pues Vamos a salir Del saco este Vale Por aquí Vamos a ver ¿Dónde lleva esto? Este otro saco ¿Dónde lleva? A ver Vale Lleva A coger esto Este cofre A ver Coger rayo Vale Dar ¿Y cómo coges un rayo? Tío O sea Lo coge con la mano ¿No? El rayo Hostia puta Tío Este Dar Tiene superpoderes Tío Coge rayos Con las manos Hostia ¿No? Qué fuerte Tío Vale Vale A ver ¿Dónde lleva esto? Aquí Y este camino lleva Este otro cofre Muy bien ¿Esto qué es? Coger pandemonio Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Era una magia Pero no me acuerdo Qué hacía A ver Enemigo menor Ataca solamente A un aliado En tres turnos Entre paréntesis Repetir Vale Ya tenemos otro de estos Chicos Que era este ¿Vale? ¿Os acordáis? Las marismas Cogimos este Y bueno Es un objeto reutilizable Ya lo vimos Vale Sobre repetir Quiere decir que en cada combate Se puede utilizar una vez El objeto ¿Vale? Luego en el siguiente reaparece Por tanto No lo desechéis ¿Vale? Si estáis aquí No sé Imaginaos que tenéis el Inventario petado Y este objeto pues Veis que no os interesa Pues No lo quitéis Bueno Este o este Uno de los dos No lo quitéis Porque este objeto ya Lo perdéis Para siempre ¿Vale? No se puede comprar No se puede adquirir De ningún enemigo Ni nada ¿Vale? Solamente en cofres Una única vez Por supuesto Así que Tirad otra cosa A ver esto Porque Seguramente luego Diréis Hostia puta ¿Por qué Cojones he tirado este objeto Si Supuestamente se puede repetir Varias veces Pues sí Os lo digo Porque esto a mí me ha pasado ¿Vale? La primera vez Concretamente que jugué Y obtuve estos objetos Como no sabía que era eso De repetir Pues dije Joder No sirve para nada esto Lo tiré Luego me di cuenta que Pues era para esto Para repetirlos Una y otra vez Por combate Así que ya Dije Vale Dos veces no me pasa Así que Tampoco quiero que os pases A vosotros Así que sigamos Hemos cogido algo ¿Verdad? Un gorro Un gorrito A ver Un gorrito ¿Para quién? ¿Quién es el afortunado Que puede llevar este gorro? Vale Dar Dar Nada A Dar No le gustan los gorros A Labi Tampoco Joder Asana Tampoco tío Pero que clase de De personajes tenemos aquí Que no No le gustan Llevan gorros Tío No Asana sí Porque Asana De hecho está equipado con uno Y es el mismo De hecho Que hemos cogido Sí Este es Gorro Fieltro Vale Vale ¿Y qué hace esto? Al equiparlo baja la defensa No, la defensa no El poder mágico Vale Eso está muy bien Cogemos un objeto y nos baja Estadísticas Muy bien Pues ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Bueno A ver ¿Qué tenemos? Coger anillo terapia Mira que bien Mira tú por dónde No sabía dónde estaba Este accesorio Sinceramente Se ve que estaba por aquí Pero no sabía exactamente dónde Pero Lo hemos encontrado Chicos Muy bien Aquí veis Descripción Recupera PES en cada turno Un 10% ¿Vale? Del PES total Del personaje En este caso Pues 41 Para Dart En cada turno Así que Vamos a equiparlo Existen no obstante Otros accesorios O anillos Como queráis decirlo Que aumentan también Por ejemplo Los puntos de espíritu El PM ¿Vale? Y demás Por ejemplo Mira aquí tenemos otro Del mismo tipo Solo que en vez de Entrar en acción Hay que Hacer que nos causen Daño mágico Para que el PM Pues se acumule Bueno Pues ya sabéis Cogerlo Dejarlo ahí Puesto en el inventario Equiparlo Si queréis Si no lo dejáis Pero bueno Cogerlo Al fin de cuentas Porque no se puede comprar ¿Vale? Así que Bueno Sigamos Vamos a ver Vamos a ver Estaba ya pensando aquí En cambiarle A Dart El añadido Ponerle este Pero Es un poco inútil ¿No? A pesar de que este tiene El que está puesto Vaya Tiene el mismo daño Que el primero Pero Tiene menos Menos puntos Espíritu 10 menos Concretamente Este tiene 35 Y este 45 Nada Y este está al nivel 2 Encima Nada, nada Bueno Sigamos Por aquí ¿Dónde lleva esto? Lleva a otro cofre ¿Con qué? ¿Esto qué es? Armadura de cuchillas Armadura de cuchillas Vale Vamos a ver Que sería esta Vale Yo creo que No sé Me da la sensación De que estos objetos Que estamos cogiendo Chicos Tanto Bueno El gorro de antes Como esto Son objetos que Bueno Pues El uso solamente es para El principio del juego ¿No? Porque ya veis Todo lo que tenemos ahora Es mucho más eficaz Y mucho más Valioso Que lo que nos están dando Aquí en estos cofres Así que Yo creo que sí Pero bueno Nunca está de más cogerlos Evidentemente Porque no sabemos Si puede ser Un objeto de Valor Importancia Que no me sale la palabra O simplemente esto ¿No? Pero bueno A ver Vale Por aquí hemos estado antes ¿Verdad? Sí Es que esto tiene muchas salidas Tío Tiene muchísimas Pero muchísimas salidas Como ya podéis comprobar ¿No? Me da a mí la sensación De que falta otra salida más Que está oculta Porque si os fijáis Hay un cofre ahí Que a simple vista No se puede coger Es muy cabrón No se puede llegar ahí Y a saber Cómo se llega ahí ¿No? A ver cómo Demonios Cogemos el cofre ese Me da a mí Que vamos a tener que salir Sin cogerlo Porque no sé Cómo se podrá coger Pero bueno A ver Por aquí Ya está Venga Me da mucho por culo Dejarlo ahí Me da Muchísimo Pero muchísimo coraje Dejarlo ahí Pero es que Ah mira Mira Vale 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 Que puede trepar Dar Anda amigo Que puede trepar Tío ¿Qué es esto? Chaleco bordado en plata Vale Sabía que alguna forma Tiene que haber No? Estaba claro De coger este Este maldito cofre A ver A ver ¿Qué es esto? Vamos a ver El chaleco bordado en plata Hemos dicho ¿Para quién? Cojones es esto tío Quizás para sana ¿No? A ver Ni para dart Ni para la vid Ni para sana Vamos a ver Baja Te pillé Vale Para sana Si es Y veo que le sube Bastante la defensa ¿No? Hostia tío Es una armadura chula Muy chula tío 23 27 Y el penúltimo parámetro Un 10% Amigo Vale vale Pero si quitamos esto Hostia tío Nos quitamos la posibilidad De Resucitar De la muerte Bueno Da igual Lo dejo así Como sana tampoco va a estar mucho En el equipo pues Da igual Vale Ahora si Muy bien Arriba Ya que está todo cogido Todo Examinado En nuestro inventario Pues Sigamos Será por aquí supongo Vamos a ver Otro cofre con Una poción Simple Bueno Esto lleva ¿Dónde lleva esto? Lleva una sala Familiar ¿No? Esta sala Es la que Ah si mira Aquí cogemos ¿Os acordáis? Aquí cogemos la llave Del cuarto de sana Para entrar al principio En el rescate Si Vamos a ver Ahora si que iba a hacer un cambio Chicos Como no se si Venía un jefe En este momento Del juego Vamos a meter a dar Dado que tiene mas poder Este añadido pues Se lo dejamos puesto Vale No se si Es que no me acuerdo No se si viene un jefe o no Pero Por si acaso pues Que va a ser que si Vaya 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 Emboscada Tío Tenemos aquí Montada Hostia Una emboscada Eh Eh tío No quiero combatir Joder tan difícil es Sois Muy pesados Tío Que poco amigables Sois ¿No? Vengo aquí yo En busca del rey albe Para salvarlo Y me lo impedís Me impedís salvar Ahí va A tomar por culo Tío Me impedís salvar Una vida Joder pues Nos hemos caído Pero bien eh Con toda la trampa Tío Míralo Está todo el mundo bien Estáis todos bien Sana Hostia Por ahí Se ha escuchado Un rugido ¿No? Lo habéis escuchado Chicos Míralo Y sigue sonando Está rugiendo Alguien por ahí Tío Bueno A ver Un cofre Me da a mí que esto Uf Va a acabar mal eh Esto no ha hecho más que empezar A ver No hay objetos Para coger el cofre Pues Vamos a quitar ¿Qué podemos quitar? Ah no Espérate Ya sé En lugar de tirar Usar Rapsodia del sol Que he visto quedar Estaba aquí Agotadísimo En PM Así que venga Vale Perfecto Ahora sí Equipamos esto Que es Un saco Saco perfumado Ah vale Un saco Muy bien Sí Con perfume Tío Y todo Por si Volvemos mal Volvemos a mierda Pues el saco este Nos da aquí Un buen aroma A ver ¿Qué hace esto? Vamos a ver Da un sutil Buen aroma Sí Vale Me gusta O sea Una descripción Muy completita Da un sutil Buen aroma O sea Coges un objeto Lo lees Da un sutil Buen aroma Muy bien Sí Pero qué coño Hace esto Tío Joder Poner una descripción Más completa Hostia Da un sutil Buen aroma Vale Muy bien Pues Vamos Me quedo igual eh Me quedo exactamente igual Que estaba Pero bueno A ver Vamos a ver En este momento Sí sé que se Digamos Aproxima un combate Contra un jefe Chicos Vale Así que Vamos a poner la Rose ¿Por qué? Pues porque Simplemente Tiene más ataque Simplemente ¿Verdad? Sí Fijaros que A ver Bueno Casi por igual Yo creo Casi casi Pero sí Vamos a dejarla Puesta a Rose Mejor Chicos Sí Vale Muy bien A ver A ver O sea Miramos esta Esta pared O lo que sea esto A estas rocas De ahí A ver Noto que sale Corriente del hueco A ver Igual es que está ahí Soplando alguien Sana Es cierto La corriente Viene de aquí Entonces Si quitamos la roca Quizá podemos salir Vale Vamos a intentarlo Hostia Pero no va a ser tan fácil Creo que antes Tenemos un poco De visita Un poco amistosa Atención Formen filas Vale Este es El suso dicho Este es Si lo hacemos dormir Se puede vencer Fácilmente Vale ¿Y cómo le duermo? Dar Solamente te falta decir eso Tío Si me dices eso Quizás ya sería Vamos La hostia Bueno Vale A ver Empecemos a mirar datos Este elemento Tierra Vale Con lo cual El elemento Que más daño le hace Es viento Elemento opuesto Vale Pues Mira Tenemos este Esta magia De dicho elemento Pero Dado que Rose tiene más Más poder mágico Que el lábiz Pues vamos a dejárselo Para Rose Con lábiz Mira Además tenemos el dragón Con lábiz Que es este elemento También Elemento viento Así que sí Venga A ver Yo recuerdo Bueno No es un jefe Muy difícil Si no me equivoco Si no di mal Si causaba Un estado Que era bastante jodido Que era confusión Vale Así que Para intentar Evitar caer en él Pues simplemente Os defendéis O utilizáis al dragón Vale Dado que Bueno Los dragones De los personajes Digamos son Inmunes A todos los estados No pueden caer Vale Ninguno Así que Vaya A eso llamo yo Un buen desperdicio Tío De dragón Joder Vaya forma más cutre Tío De utilizar un dragón Joder tío ¿Veis? Esto es lo que no hay que hacer Esto es lo que no hay que hacer Vale Vamos a ver Venga Elemento viento Hemos dicho Vamos allá A ver Vamos bichito ¿Qué le quitas? Adiós Hostia tío Hostia lo que le ha quitado Vale ¿Qué pasa? ¿Me atacas dos veces tío? ¿Qué pasa contigo? Hostia Vamos a ver Con Rose Otra magia Venga Mira esta por ejemplo Ataque potente viento No tiene apoyo O sea que aquí pulsar X No vale Porque de hecho no sale No sale el típico indicador ¿No? Para pulsar X Si os fijáis No hay nada Así que Es lo que nos ahorramos Vamos a ver Lo que le quita Joder con Rose tío Amarillo Vale Lavi Venga tú puedes Venga tío Venga tío No es tan difícil Aceptar este Añadido Si ya lo hemos practicado Joder A este paso me mata Lavi Que malvado Vale Una poción mágica Vamos Dart Lo siento Pero este turno Va a ser para curar Venga Ahí estamos Muy bien A ver Estaba en amarillo Estaba en amarillo Como os he dicho ¿Verdad? Si Muy bien De momento La situación es controlable ¿No? Todo es a que no Nos haga el ataque Este de confusión Que os he dicho Y ya No es joda Se empieza a complicar Pero bueno Vamos a utilizar Ahora esta vez Ataque de elemento A ver No Espera No Atacamos Vale Con Dart Mira Dragón Con dos barras Encima Doble oportunidad Tenemos Para usar al dragón Así que venga A ver Allá voy Luchito Un regalo Bueno No esta mal 110 En rojo Vale Vamos Vamos Labi Venga Tu puedes Eso es Buen chico Vale Uno más Tenemos ahí Un ataque más Completo Bueno Este paso Uff No se Lo matamos Sin que nos haga ese ataque ¿No? Será perfecto Nos estamos en dragón Con Rose Dos barras igual Pues venga A aprovecharlo Venga Que sigue la fiesta La fiesta De los dragones En rojo Vale Vale Esto que es Elemento oscuridad Con fuerza 25% A todos los enemigos Y miedo Vale Eso de miedo Si os preguntáis Que es Es un estado Vale Un estado Bueno Negativo Un estado alterado Vale Que Bueno Si logramos causárselo Que no esta Tampoco Digamos Muy fácil Causar ese estado Vale Pues todos los ataques Nuestros ataques Mejor dicho Pues Se ven afectados Al doble Doble daño Vale Pero la cuestión Es que no es fácil Causar ese estado Con esta magia Pero bueno Y más con un jefe ¿No? Eso sin contar Con que este tipo Es un jefe Si contamos con ello Pues seguramente Se inmune A este estado ¿No? Pero bueno Adiós Venga Un placer Un placer Combatir contigo Majete Vale Nos deja algo Otro saquito Otro saco perfumado El del sutil Buen aroma Experiencia Hay dos mil A ver ¿Quién sube nivel? Todos prácticamente ¿No? Si Vale Menos hatchel Bueno Vale Ala Laviz ¿Lo conseguimos? Pues sí Ya no hay enemigos En la costa Así que venga Menos chachara Y más Más seguir Mirad El monstruo ha caído Y la roca se ha hundido Con lo cual Ya podemos salir de aquí Vale A Sala Le pasa algo ¿Sana? ¿Ocurre algo? Los hombres Pueden ser muy amigos ¿Verdad? Es por Dar y Laviz ¿No? Sí Es que Se entienden entre sí Sin palabras ¿Sabes? Un hombre y una mujer No pueden hacer eso Les envidio Bueno Un hombre y una mujer Si no Si es como tú Sana Tan cortada Pues como que Es difícil ¿No? Mantener ese tipo de relación Yo todavía no lo sé Es que creo que siempre Me ha visto como una hermana ¿Sabes? Y así es Sana ¿Te ocurre algo? No Nada Ya voy ¿Ves? Sana Si es que tienes que ser más clara Con Dar Porque Dar tiene El sentimiento un poco atrofiado Metido en el culo Tío Hacia ti No se da cuenta De lo que sientes Pero bueno Vale A ver Cambiamos este añadido Cambiamos este personaje Vamos a meter Otra vez a A Hatchel Y listo Muy bien Vale Mierda Combatos obligatorios Ahora Joder Tres Y listo Con Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Anda, se han colado estos ¿Quiénes son estos? Son pollos, tío Son aves Pues venga, a desplumarlas ¡Ah! 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 ¡ ¿Eso es todo, tío? ¿Esa es toda tu magia? Pues... Espérate, voy a enseñarte cómo se usan magias, amigo. Voy a enseñarte cómo se usan magias. Esta, por ejemplo. A ver, espera. Esta, a ver. Mira, observa. Joder, si casi espero mi magia que esa, no me jodas. ¿Pero qué cojones dar? ¡Joder! A ver, más combates. No quiero combatir. No quiero combatir contigo. ¡Fuera! Estoy un poco harto ya en los combates, tío, contra sus guardias. Joder, no saben más que tocar los cojones, tío. A dos manos, además. Con las dos manos. No quiero combatir contigo. ¡A tres manos! ¡Pues aparece! ¡Es perfecto! Joder, entre el puto bloqueo y ese ataque de Hatchel Hostias ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué coño has hecho? Puto pollo, cabrón Vale Cuidado ahí, que el Abyss está en rojo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Venga, muérete Vale, uf, estaba en rojo el Abyss Un golpe más y no lo cuenta, el pobre El pobre hombre Bueno A ver Otro nivel, ¿de qué? Dragón Otro dragón Y tormenta flores Magia nueva Vale A ver, vamos a ver Vale, gasta 20 PM Igual que el primer ataque El cañón de ala A ver ¿Qué tenemos? 12 de 20, nos quedan 8 golpes para subir un nivel A este añadido El contar, 16 Bueno A ver, querido el Abyss Toma, una poción, tío Mágica Recupérate ahí un poco el El aliento Que te veo un poco moribundo ahí Vale, estamos en la cima, ¿no? De todo, parece Muy bien Muy bien, con un par de cofres ¿Qué tenemos? Espada ancha por aquí Por aquí tenemos 20 putos guiles Por aquí Lanza Vale A ver Esperamos La espada ancha Otro objeto que no vale una mierda Manda cojones, tío A estas putas alturas que nos den esto Pues no tiene Esto no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, tío ¿Quién cojones inventó esto aquí? Vamos a ver Manda cojones, tío Y la lanza igual Otra cosa igual Nada Bueno Vamos a guardar Y ahora Sí que poneos cómodos Poneos muy cómodos Lo más que podáis Porque Bueno, antes de nada Viene otro combate, ¿vale? Contra el segundo Concretamente Contra Fruegel Antes de salvar Al rey Albert ¿Vale? De esto me acuerdo perfectamente Porque esta escena es que nunca se me olvidará la vida La verdad Al principio Aquí se produce la secuencia Que, bueno Pues posiblemente es la que más Eh Bueno, digamos La que más mola, ¿no? De las escenas de todos los RPGs posibles Pero antes, espérate Quería haber cambiado Bueno, ya da igual No pasa nada Lord Doel ¿Quién es ese? ¿Ese quién es, tío? Nunca se ha nombrado, ¿verdad? No lo hemos escuchado nunca Joder, tío Es que eres un despiadado, ¿eh? ¿Cómo vas a matar al pobre Albert, tío? Ahí va Sorpresa No contabas con esto, ¿verdad? Querido Fruegel Venga A combatir A poner punto y final A la historia de este tipo La putada La putada es que si no me equivoco No está solo, como veis Contiene aquí sus Sus secuaces Sus compinches Sus animales de compañía Más gordos que él Bueno ¿Qué tenemos? Información Vamos a ver El tipo principal, vale Es este Sí Elemento tierra No cambia Eso no ha cambiado, vale Respecto al primer combate Tenemos a este Rodríguez Vaya nombre Muy bien Elemento viento En el contrario Tierra Y este Elemento oscuridad Y en el contrario Luz Vale Sabiendo esto pues ya sabemos con qué jugar Chicos Con qué atacar Para causar más daño Para empezar Vamos a matar A este Venga Vale No, no, no Tío No, no, no Puff Puto bloqueo de la mierda Tío No me salgas aquí en este combate Por favor Joder Venga Allá voy ¿Qué le quitamos? Bueno, no está mal Un daño Considerable Ala Joder Rojo A punto de morir No está mal Vale Uno menos Vamos ahora por este ¡SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIRE CYC technology CON bey DB D ¡Suscríbete! Amarillo, vale pues Dragón, venga Allá voy, animalito Bueno, Dark Ese ataque podía haber estado mejor Podría haber estado mejor ese golpe Pero bueno, no pasa nada Venga, te lo perdono Poder ser tú Oscuridad no Oscuridad no quiero Pero es que no tenemos otra opción Nada Pues pasando Atacando, ya está Venga Joder, Fluegel Pero qué cojones Cuánto me has quitado, tío Qué bestia Me lo vas a traumatizar, tío Alavis Pobrecillo Venga, ala, me quedas tú Vamos El pez gordo A ver ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? Fluegel Querido ¿Cómo te mato? Vamos a ver Bueno, mira Pensándolo bien Hemos dicho Vulnerable al elemento viento Vale, pues Dragón Una magia De la vid De este elemento Aunque espérate porque está en rojo Igual A los tres encima Ojo al dato A los tres Una magia más que útil Más que Más que potente Muy buena Pero no Esto mejor Venga ya, tío Pero Joder ¿Pero qué es eso, Lavi? Fijo ¿Qué cojones Te has quitado? Vamos a ver Para eso Me convierto en dragón Contigo Cago en todo Menos mal Que lo he curado Menos mal Que me ha dado La magnífica idea De curarte, Lavi Si no Estaré ya Estarías criando malvas Hijo Hostia Es que le quitamos La mitad de la vida, tío Este tipo es duro Ahora, eh, chicos Es duro Vamos a ver Vamos Que te coma la oscuridad Capullo Joder, con Lavi Joder, con Lavi Tío Hasta que no lo mates No paras, eh Capullo Bloqueo Cuidado Bloqueo ahí Vale, ahora le quitamos más Perfecto Y él nos quita menos Muy bien Ya, te has calmado, eh Te me vas calmando ya, tío Que ya es hora Joder Vale, amarillo Muy bien Cuidado Cuidado Lo fallo, lo fallo, lo fallo Es que ese golpe es mortal Es que ese golpe no se puede acertar Muy rápido hay que ser ahí Joder Venga ya, tío Froggel Muérete Si lo estás deseando Chau, va No, 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 no Venga, por fin Joder, la di Media hora en el puto combate para matarlo de un golpe Tío, no puede haberlo matado desde el principio Joder Hey Hey, hey, hey Se nos ha colado aquí alguien Familiar, que ya vimos, Joy La joya de la luna Tres Tres No, 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 no. 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 Esta secuencia marca mucho, ¿no? Y eso, fijaros que yo echo de menos bastante las voces de este juego. Porque si esta secuencia tuviese voces en español, ya, vamos, la remataría, ¿no? O sea, si ya sin voces es la mejor secuencia de cualquier RPG que hayamos jugado o hayamos visto, pues con voces, imaginaros. Para enmarcarla, pero bueno. Espera, espera, que os ayudo. Dar, déjame hacerlo, cuando me muevo así no siento dolor, ¿sabes? Bueno, bueno, está bien, vamos, pobre lábiz, tío, es que es, joder, puto Joyce. ¿Qué manera más, qué manera más sangrienta, no, de matarlo, tío, joder, clavándole ahí una espada, encima matándolo en el, en el acto, tío. Bueno, una secuencia, madre mía. La vid ha muerto, es un hecho. Por mucho que no queramos, pues la vid no se va a despertar. Así que ya la vid ha pasado a mejor vida, tío. Hey, pero nosotros estamos vivos, ¿verdad, Dart? Y si estamos vivos, quiere decir que, bueno, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Creo que ya basta a partir de ahora. Creo que la vid estaría de acuerdo conmigo. A ver. Pues sí, una gran pérdida. Albert, ¿qué se le va a hacer, tío? Es que, ¿cómo se puede... ...desprender tanto sentimiento? Una puta escena, ¿no? Es que es increíble, tío. Vale, en realidad nos comenta que Joyce ha matado a la vid con una matadragones. Matadragones, ¿de qué hablas, Rose? Explícate, por favor. Es un arma del viejo mundo, hecha solamente para matar dragones. Ya es un hombre. Evidentemente, no va a matar conejos. Incluso la todopoderosa armadura del dragón no es más que un juguete comparada con el matadragones, tío. ¿Tan fuerte es? Joder. Bueno. A ver. A ver, Albert. Está muy callado, tío. Pues no creo, porque a estar aquí, pues mucho que queramos pensar lo que ha sucedido, pues no va a cambiar nada, ¿no? Al revés, empeoraría. Un poco la situación, hay que tirar para adelante, tío. Encontraste el camino gracias a Sana, ¿no? Al revés. Sana encontró el camino gracias a Dar, Hatchel, hijo. Lo único que queda es por dónde ir. Vale. Entonces, bueno, pensemos, ¿qué es lo que ha pasado con, ahora que por fin está el Áviz? Láviz, perdón. Albert en nuestro equipo. ¿Qué ha pasado con él? Porque ahora ya se ha unido a nuestro grupo, ¿vale? A ver, a ver, nos cuenta aquí algo más. La historia de los alados se remonta hace 11.000 años. Los alados gobernaban la tierra y fueron derrotados en la campaña del dragón. Y desaparecieron acto seguido. Pero sus objetos asagrados quedaron desperdigados por el mundo. Sus poderes mágicos estaban ocultos en ellos y solamente sabían usarlos. Uno de ellos cayó en Serdio y había estado sellado en el cuerpo de cada heredero por el miedo a que el poder desatase el mal. Vaya, qué tragedia, ¿no? El objeto sagrado es el tesoro secreto de Serdio... De Serdio, perdón. Que ha sido robado. La joya de la luna. La joya de la luna. No se me ha entendido ahí, perdonad. Vale, ¿cómo se entero yo de esto? Ah, vale, es como una trampa, ¿no? Yo hice... Le preparó una especie de trampa y Albert, pues, picó. Pues no se sabe, eso es difícil saberlo, ¿no? Sin duda estoy solo e indefenso. Pero igual que los dragón de antaño llevaron a los humanos a la victoria. Como es el caso... Albert, pues, también es un dragón. Todas las pertenencias de Lávid... Ahora que por fin el pobre no está, pues... Han pasado a Lávid... A Albert, que diga, joder con Lávid. A Albert. Hay que acostumbrarse, supongo, ahora que no está Lávid, ¿no? A llamarle Albert al tío este. Solamente hay un objetivo. El emperador duele en el castillo negro. Vale, pues ese es el siguiente objetivo. Chicos. En el castillo negro. Venga. Muy bien. Hay que vengar, como sea, a la muerte de Lávid. Hay que... Hay que pararle los pies a Joy. Es un marvado, tío. ¿Cómo ha podido hacer eso a Lávid? Joder. Bueno. Habría que darle un tributo, ¿no? Un... Un minuto de silencio a Lávid. Bueno. Vamos a quitar... Masana. Y vamos a meter aquí al recién incorporado. Albert. Vale. Bueno. Mientras tanto, en otro lado del mapa, estamos aquí en el castillo negro. Es la última zona del disco, ¿vale? De hecho, es la siguiente. La siguiente zona es la última del disco, ya. Chicos, se nos avecina el último capítulo del... Vamos, se me voy mal. Del último... Vamos. El último episodio del primer disco. Que será el siguiente. Que será el siguiente. Bueno. A ver. Antes de cortar. Vamos a mirar las... Las pertenencias... De Albert. Para que veáis que... Bueno. Pues como os he dicho antes... Es igual que... Que Lávid, ¿vale? No cambia nada. Todas las armas que estaban puestas, pues, pasan a él, ¿vale? Sus añadidos son iguales. Realmente, bueno, lo único que le cambia es el aspecto, el personaje y el nombre, evidentemente. Pero... Todas las características, estadísticas y demás, como veis, son iguales, ¿vale? Añadidos y demás están exactamente iguales. Que con Lávid, eso no cambia, ¿vale? No os preocupéis si pensáis... Bueno, ¿qué pasa con las armas, no? Y con los añadidos que tiene Lávid. Pues ya veis, intactos. Como estaban antes. ¿Vale? Lo único que quizás vais a notar bastante es la forma de atacar de Albert, ¿vale? Es mucho, pero mucho más rápido, chicos. A la hora de... Bueno, digamos, dar los botones con los añadidos, ¿vale? Es más rápido, la verdad. Ya lo veremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Así que... Bueno, pues poco más que decir. Por hoy... Esta secuencia ya veis que es la mejor, sin duda. Sin duda alguna de las que he visto, de los RPGs. Y mira que jugado de RPGs, ¿eh? Pues... Esa secuencia, vamos... La hostia, tío. La hostia de la hostia. Bueno, vamos a guardar. Ya que estamos. Y nada, chicos. Espero que este capítulo, pues, os haya gustado, como siempre, ¿vale? Gracias una vez más a los que me seguís. Próximamente, pues, más vídeos. En el canal de esta gran serie, ¿vale? Así que un saludo para todos. Y hasta la próxima.